¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Antes que nada, revisa la descripción y dale like a la página de Facebook y síganme en Twitter, amigos. Síganme en Twitter y like a la página de Facebook, que subimos imágenes divertidas y pendejada y media. Y bueno, amigos, esto es King of Fire. Aquí les muestro algunos personajes. Yo, este güey, este random, esta vieja que es la personaje chingona, no sé. Y bueno, aquí vemos una serie de personajes de aquella época, ¿no? Esta es la 2013, King of Fire 2003. Y la verdad, me encantó yo. La última vez que yo de King of Fire fue la 2002. Me dijeron que las demás habían sido una mierda, una completa mierda, pero que la 2003 estaba chingona, ¿no? Entonces la compré, güey. No sé, todo el pinche, todos los pinches usuarios, güey, que me tienen agregado en Steam. ¡Lo tienen, güey! ¿Qué lo regalaron? ¡Oh, qué chingados, güey! Nadie me avisó, güey. ¡Oh, qué chingados, güey! Pero que todos lo tienen, güey. Y yo, no mames, güey. Yo no lo tenía, güey. Lo tuve que pinche comprar. Vamos a agarrar a Leona, miren. Aquí puedes personalizar, según este pedo. Yo ya personalicé. Mira, Atena, así me gusta. La rubia morenaza. La puedes personalizar. Y Kula, pues también la personalicé así. Verde, mi polla. Me gusta este juego, gente. Va a haber peleaditos. Vamos a pelearlo contra Kyo. Contra Terry primero, mejor. Y Kyo también. Kyo, pinche Kyo. Kushanagi. Y Ralf, que se me hacen los tres más vergas. Siempre jugué con esos güeyes. No, la neta no. Pero vamos a ver. No sé jugar casi, pues lo acabo de comprar, güey. Es no la chinguen. Me encanta cómo se ve pinche Leona, güey. Pelirroja morenaza. La pinche Atena piernuda morenaza. Y Kula, pues Kula es chingona para los chingazos. Vean aquí los escenarios. Los escenarios me agradaron un chingo, güey. Además de las animaciones, que están bien vergas, güey. Todas las animaciones me gustaron. O sea, a diferencia de la 2002, pues es un gran cambio, ¿no? Se ve chingón. Porque muchos, pues cambiaron a 3D. Ya ven que en aquella época, pues se manejaban así. Muchos cambiaron a 3D, pero no. Aquí dejaron los mismos gráficos, nada más que los mejoraron. O sea, me refiero a que dejaron el mismo tipo de animaciones, nada más que, pues detallado machine, ¿no? Y bueno, aquí tocó una misión que la neta nunca he jugado, pero pues vamos a ver qué pedo. ¡Cargando! ¡Rom, wow! Lo que no me gustó es que no tienen entrada. Sí me hubiera gustado que tuviera una pinche entrada. Vamos a pegar unos chingazos a Terry Bogart. ¡Wow! ¡Ya! ¡Ay, pinche cara de mi polla! ¡Psychobon! ¡Te voy a hacer chingón! ¡Toma! ¡Soy chingón, güey! O sea, se ve, güey, que le sé los chingazos, güey. Estuve practicando unos 2 minutos, güey. ¡Ah, pinche cómo me salió! ¡Psychoform! ¡Toma la pinche cara! ¡Oh, combito, güey! ¡Vean! ¡Si soy un pinche! ¡Ah! ¡Conche tu madre! ¡Esa madre no me hubiera pegado en la maquina en la 2002, güey! Ahora la hacen hasta el pinche cielo, güey. ¡Pinches piernotas de la Atena! ¡Iquimas! ¡Pinche Atena! ¡Siempre estuvo bien pinche buena, güey! ¡No es que cambia más el look que su puta madre, güey! ¡La neta! ¡Oh! ¡Shingazo! ¡Especial doble de PG! ¡Toma! ¡Vean el escenario, güey! ¡La vieja ya comiéndolo, pendejo! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Pinche vieja traganto, güey! ¡No la chingas! ¡La vieja rockera ya sí la ven! ¡Bue, bue, 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 bue! ¡Está bien pendeja, güey! ¡La vieja echando el chingazo! ¡Ya está chingona el escenario, güey! ¡Bue! ¡Aaah! ¡Ni me dejó hacerle nada al pinche cara de mi polla, güey! ¡Esa es trampa, güey! ¡You lose! ¡Denme chance! O sea, acabo de comprar el pinche juego, güey. Yo lo jugué en maquinita, güey. No he teclado, güey. Aunque mis habilidades como tecladista eran muy chingonas. Tenía mucho que aprender para poder ser vergas. Pero yo creo que Sergio podrá lograrlo. ¡Sergio! ¡La leyenda del polla de dragón! Anteriormente en el polla de dragón. ¡Aaah! ¡Me está perdiendo putiza, güey, por andar conmigo! ¡Aaah! ¡No! ¡Qué chingados tiene! Es que está en el nivel máximo. Eso sí lo puse en el nivel máximo. ¡Oh! ¡Toma! ¡Regresa tu cola! Lo pude en el nivel máximo porque valía monda, güey. El otro nivel, güey. ¡Pinche cula, güey! No me acostumbro a los pinches ataques. Vamos a ver si puedo hacer algún pinche combo, güey. ¡Aaah! ¡Patadita! ¡Cúbrete, cabrona! ¡Ay, piconche de tu madre! ¡Pues qué de pinche tramposo, güey! Yo uso hielo y el fuego. Pues, ¿cómo chingados no me va a ganar? ¡Toma! ¡Aaah! ¡Y caridad! ¡K.O! Yo soy mejor narrador a la otra. Voy a ir yo a los pinches con estos, güey. Y voy a ser el narrador. ¡Round, round! ¡Leona! ¡Basu! ¡K.O! ¡Round, one! ¡Ready, go! ¡Toma! ¡Un pinche combo! ¡En la cara, patada de fuego! ¡Oh! Está chingón el juego, güey. Si no te gusta, pues, ni modo, güey. ¡Especial super cabronzón! ¡Lo esquivó! ¡Pinche ataque, güey! ¡Se batalló en chingo, güey! ¡La enamorada ahí en la mesa! ¡Ay, qué bonito es esta! ¡Esta ciudad! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Toma! ¡Especial en tu cara! ¡Patada de fuego en la cara! ¡Y aretito de mi polla! Hay que tener cuidado. Luego les voy a traer el modo historia, que obviamente va a estar mejor que este video. Este es nada más la emoción de comprarlo. Está chingón el juego. Les recomiendo comprarlo, aunque ya todo el pinche mundo lo tiene gratis. Mira. Te aplaudo, te aplaudo, te aplaudo, te aplaudo, te aplaudo, te aplaudo. Pinche vieja, güey. Me aplaudió, güey. ¿Qué pretende, güey? ¿Qué pinche pretende, güey? ¡Vámonos! Contra Raval. Sí le puedo ganar, güey. Porque, porque, bueno. Vean, pinche combo le voy a aventar aquí. Ah, es que no me acostumbro a hacer los pinches combos, güey. Lo acabo de comprar, les digo. O sea, no las chingues, güey. Ahí, ahí ya casi me sale uno. Concha de tu madre. Bueno, estoy por una putiza, güey. Bueno, ahí que me salió el pinche combo, güey. ¡No! 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 ¡La puta que te parió, forro! ¡Forro! Pero si iba un pase y a gol. ¡No! Ah, chingado. Me he pegado una chinga, pero no importa. Vamos a seguir aquí la siguiente batalla. A ver. ¡Wira! Dice Ralf. Deberías tener el decoro de llorar. De vez en cuando, cabrón. Reiniciar, seleccionar orden. Vamos a seleccionar orden otra vez. A ver cuál. Pues yo creo que voy a poner primero a pinche y cula, güey. Cula. Y de ahí a Leona, güey. Con eso le voy a chingar a todos yo. Cula y Leona. Ahí vámonos, pinche. Una chinga le voy a pegar en la venganza. Voy a usar todas mis habilidades. Estoy usando nada más el 20%. ¡Aquí vamos! ¡Super Saiyan Attack! ¡Toma! Ahora sí no te la vas a acabar, cabrón. ¡Toma! Patadita por abajo y por arriba. Un pinche combo le voy a hacer. Nomás déjate agarrar, cabrón. Ahí va el combo, ahí va el combo. ¡Toma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Combito especial! El combo más largo que se puede en el mundo, güey. Yo hice de Hit 20. Me vale verga, güey. Lo anota en la lista que me vale verga, güey. ¡Suscríbanse si quieren ver más de estas pendejadas! Si no quieren ver, pues igual. Al rato va a ver un en vivo con Jitsao. Jitsao. ¡Tatatatatán! ¡Vámonos! ¡Pinche chinga! ¡Le pegué, güey! ¡Ahora sí, güey! ¿Dónde está tu pinche? ¡Cabra! ¡Toma! Y con especial para que más te guste. ¡Uuuh! ¡K.O! ¡Kula! ¡Besos! ¡Kio! ¡Waun! ¡Waun! ¡Beri! ¡Go! Y la vieja ahí con el pinche tomando fotos, güey. Sepas chingados. ¿Qué está haciendo, güey? Todavía no supero, güey. Se ve bien cabrón, güey. Los escenarios se ven bien vergas, güey. La neta. Véanlos nada más. Y le voy a poner una chinga aquí a este cabrón. ¡Oh! ¡Bataku! ¡Tatatá! Estoy haciendo los efectos especiales, güey. Porque... ¡Bataku! ¡Pinche chingón este, güey! Le voy a poner una chinga a otro pinche combito, güey. ¡Toma! En la cara. Un combito. ¿Por qué chingado te lo cubres, güey? Se cubrió todo el combo, güey. O sea, ni las chingues. Deja tu like también. Deja tu like. Quiero ver cuántas personas realmente vieron el video hasta aquí. Comenta gorda roquerita. Y les voy a poner aquí el fondo de la gorda roquerita para que la vean. Me pegó porque estoy concentrado comentando. No, no. Allá está, mira, la gorda. ¿Qué está haciendo esa gorda ahí atrás? Está bien pendeja, güey. Hay como 40 clones, güey. De la gorda esa, güey. Es lo que no me gustó. Que hay muchos personajes repetidos, güey. Muchas gordas repetidas. Comenta gordas repetidas y haces aquí. Vámonos a chingarlo. ¡Combito! Estrellita en la cara. ¡Oh! ¡Especiali! Quiero hacer un pinche especial de esos de los que recurren tres barras, güey. Pero no creo que alcance porque ya nomás queda un pinche mono a derrotar, güey. ¡Gay-oh! ¡You win! ¡Leona versus! Vamos a ver quién va. ¡Leona versus Ralph! ¡Round 4! ¡Go! ¡Shíngatelo, Leona! ¡Ya! ¡Mata, mata! ¡Oh! ¡Qué la shinga! Me está pedo una shinga este cabrón. Toma un combo especial. ¿Por qué shingados? ¡Ah! ¡Ah! Ahora sí me lo cubrí, cabrón. No, pinche especial. No la haces, Ralph. Me gusta Ralph, güey. Como lo hicieron, güey. Porque yo siempre me lo imaginé así, güey. Ah, pinche Ralph, güey. Lo hacían más delgadón. Así como que más diferente, güey. En las otras. Yo siempre me lo imaginé así. Porque esta es una pinche. Es una... Se supone que es de anime, ¿no? Y los monos de anime, así como Ralph. Pues así se ven, güey. Mucha gente... Ah, no lo exagero. No, pues así se ven, güey. Tipo Gears, güey. Pinche Leona, güey. Así me gusta también. ¡Sabaca! ¡Ey! ¿No murió? ¡Mueve! Y aquí se termina el video. Gracias por haberle ido. Suscríbete. Suscríbete, amigos. Suscríbete y comenta. ¡Derrota humillante para Ralph! Si llegaste a esta parte. ¡Heridas superficiales! A continuación con la misión. ¡Rimo! Soy Leona la rimadora. Suscríbanse si eres Leona la rimadora y comenta rimadora. ¡Adiós! ¡Bye!